Eso es definitivo, ahí no hay donde perderse, a mayor vehículo, a mayor número de vehículos, mayor contaminación. Así define el ambientalista Félix Latzo, lo que significa para el medio ambiente el incremento del parque vehicular, que actualmente ronda el millón y medio y que mensualmente va creciendo un promedio de 10 mil vehículos. Porque uno de los elementos centrales de la razón de esto es que es cultural, fíjese que cada quien quiere llegar a su destino en vehículo, y si somos 7 millones de salvadoreños, pues si aquí distribuieramos plata, entonces tendríamos 7 millones de vehículos. Latzo detalla que es crucial poner atención en volver más atractivo el uso del transporte colectivo, a través de una estrategia que asegure que realmente exista seguridad y calidad a un precio, apegado a la economía de los salvadoreños. A medida que vayamos cambiando los aspectos culturales, de que usted, y claro yo entiendo, si en este momento usted me dice, mire pero es que yo montarme en esa chatarra de vehículo, del bus, no lo voy a hacer. Yo le doy la razón, por eso es que debemos de tratar en solución del medio del transporte. El ambientalista recuerda que es necesario considerar el transporte colectivo eléctrico como una opción para descongestionar las calles. Informo, para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.